Hola, bienvenido a tu canal peruano informado, un canal en donde te compartimos información de política, actualidad y tendencias a nivel nacional. A continuación te comparto todos los detalles en la siguiente nota. A usted y a su delegación, creo que estar con usted y con su delegación es sentirle igual como estuviera en Costa y más aún en mi comunidad donde procedo. No hay palabra para poder expresar este cariño y este amor que nos tiene entre Bolivia y Perú. Fortalecido también porque su gestión, la presencia suya, no solamente en este momento la sentimos y no la hemos sentido durante la campaña. Eso nos ha fortalecido y por ese fortalecimiento y por esa lucha que hemos aprendido desde Bolivia, hoy el surro peruano ha entendido de que es necesario que los campesinos, los obreros, ya no estemos solamente clamando justicia en las calles, sino también seamos parte del cambio que el país de Perú y América Latina necesita. Gracias por esa experiencia compartida. Hace cuatro o cinco años, no recuerdo muy bien, nos despechamos la mano en la Universidad del Valle, en Cochabamba, donde fuimos vivientes campesinos, rondeos y maestros a un evento internacional. Y compartimos con los maestros y a partir de ahí hemos luchado siempre porque antes a ese evento nos conocimos muy de cerca con el compañero Previ Guamani. Conoce Lima, conoce el centro del país, Bolivia Pechota y conoce también. Hoy entiendo que asume una responsabilidad y más allá de las responsabilidades, yo creo que no solo es que son datos de amistad, hermandad, y eternamente agradecido y fortalecido. Muchísimas gracias por eso. Siéntate como en casa, aunque yo también soy inquilino en Lima y yo tengo del norte, pero yo quisiera que este espacio de donde nos de reencuentro, lo hagamos también en mi tierra. Tenemos que ir a charlar también. Bueno, vamos. Hermano Pedro, profesor Pedro, muy orgulloso, muy contento de estar acá para acompañar en su posición. Estamos con las seis federaciones del trópico que trabajan en la región. Para el lucho presidente votaron 97% en el pasado. Y para el gobernador de este año, 94%. Hijoté y Luchimoré, Mamá de Borobulo, del trópico, Luchimoré y las compañeras, Centrales Unidas, Centrales Unidas, del trópico, Tadascos y Buenos Aires, somos la fuerza. Este año en las elecciones municipales de cinco alcaldías tienen 37 concejales. De los 37 ganamos 35. Abrazamos, abrazamos. Nos vemos el ancho a todos. Muchas gracias por recibirnos. Quiero que lo compren a estar en un legadito. Gracias. 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 Gracias, hermano. Gracias, hermano. Muchas gracias. Estamos acá para compartir, hermano presidente. Ya presidente, desde el primer momento, usted está muy bien. Y saludo a ese esfuerzo, los profesores. Esta mañana estuvimos con los profesores, conversamos bastante. Qué lindo sería, a la cabeza de nuestro presidente, mucho arse usted, por Perú, hacer una agenda binacional. Recordando y refrescando la memoria de nuestros antepasados. Tenemos raíces históricas y renales de interacción. El mejor homilaje sería recordar la confesión de la confesión de los campos perú, por Bollina, de aquí los tiempos. Y los proyectos de bien de la sociedad, aquí es para acabar con esa confesión por Bollina. Nuestro respeto, nuestra admiración, de nuestro seguimiento día a día a día. No es sencillo ser que compañero, campañero, pero ganaron las elecciones. Gracias. ¿Y tú qué opinas de esta noticia? Déjamelo saber aquí en la cajita de los comentarios. No olvides darle manito arriba, suscribirte a nuestro canal y activar la campanita de notificaciones para mantenerte siempre actualizado con noticias nacionales. Hasta la próxima. Gracias. 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 Gracias.